Ay, Dios mío, no sé cómo voy a explicarme esto a José, es una gran carga. Dios mío, por favor, no me malentiendas. Para mí es solo no llevar a tu hijo en mi vientre, solo que no sé cómo voy a... Ay, perdóname, Dios mío, la verdad te agradezco. Ay, José. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Ay, José, qué malo que has llegado. Oye, el mundo es un poco tensa, un poquito, ¿no? Ay, es que tengo que darte una buena noticia. Bueno, baby, pero es bueno o es malo. En verdad es algo maravilloso. ¿Y entonces por qué es esa preocupada? Porque no sé cómo vas a tomar algo. Baby, corazón, yo te amo. Si es bueno para ti, lo será también para mí. Ay, José, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Embarazada? ¿Ah? ¿Pero de qué? Si tú y yo no... ¡Ah! O sea, que son verdades los rumores de la puñería. Ay, discúlpame, te lo he dicho muy lentamente. Mira, déjame te lo explico. Espera, ¿qué rumores? Estás tratando de jugar conmigo, ¿verdad? Mira, no sé que te hayan pedido de abrir la calle, pero yo he comas que he fallado. ¿Y cómo es posible que estés embarazada? ¿Qué digas? ¿Qué fue ahora el Espíritu Santo? Sí, sí. ¡Ah! Estoy perdiendo la pasquencia. ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto si yo trabajo día y noche para poder casarme contigo y tú me engañaste? José, yo estaba dormida. Ay, sí, no sentiste nada, ¿no? Bueno, José, deja de faltar más respeto. Yo no he hecho nada malo. Yo también te amo. Pero si crees que soy una perdida, entonces no tienes nada que hacer a mí. Si crees que estuve con otro hombre, entonces no tienes nada que hacer frente a mí. Me engañé, bebé. Yo en mi corazón no lo comprendo. Pues vete, te digo. No entiendes, no me escuches. Eres igual a todos. Te equivocas, corazón. Nos sentaremos y nos explicarás. Sí, mira, te lo explico. Soñé con un ángel. El ángel, mira, él me habló de su pueblo diciendo de que no había sido elegida por Dios para llevar a su ento en mi vientre. Que tú también habías sido elegido por ser un buen hombre. Soñé con un ángel para llevar a su ento en mi vientre al Hijo de Dios. No sé de qué otra manera explicándolo. A ver, mojo, dices que uno que vino a verte. Sí. Llevas en tu vientre al Hijo de Dios. Sí, así es. Ay, ay. Tomaste jota, ¿verdad? Sí, escúchame. Yo sé que suena rato. Yo también, un rato río, pero de verdad creo que es verdad. Algo dentro de mí cambió. De verdad eso me hace creer que es cierto. Pero creerme de algo que tú tienes que pasar para llevar esta bendición pormigo. Si me crees, el ángel Gabriel me entra y te lo dirá. Pero si no me crees, entonces ya todo está perdido. Está bien, baby. Te creo. No sé si eso sea suficiente. No sé si eso sea suficiente. ¿Qué? Que eso es suficiente para mí, tazca, nego María. Mucho inglés para ser moreno, pero ¿y usted quién eres? Yo soy el ángel Gabriel. O sea que tú embarazaste a mi bombón. Tienes un corazón noble, pero eres bastante terco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me cargaste? Ahora sí, ya puedo ir a chavucar, chiquita. Dígame, sí. ¿Eres que no eres el perro de Gabriel? ¿Mierda, burra, el trigo? ¿Cómo que pedo? ¿De dónde sabes que soy un perro? ¿No estás lleno? Mi contorno divino, que es el sapín. Yo le quiero a Mary, pero ¿cómo sé que tú eres Gabriel? Te lo voy a demostrar. Pirulais, ven para acá y yo sé lo que te digo. Hola, 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 te pido, te corporeas. Ay, pues muchos, por tu culpa, muchos, Pirulais. Mira, José, para demostrarte quién soy, voy a hacer uso de mis poderes mentales con este individuo. Sé que no debería hacerlo, pero es necesario para que te convenzas, pues el tiempo se nos ha gustado. ¿Y qué quieres, caballo? Voy a empezar con tus maratos mentales hoy. ¡Pirulais, baila! ¿Ves? ¡Pirulais, canta! ¡Bueno, chico! ¡Bueno, chico! ¡Bueno, puta! ¡Ay, cobro! ¡Pirulais, al lado me llamo a ser espilético! ¿Qué te pasa,равí? En verdad, eres todo un ángel. No sé. Bueno, Pirulais, ¿qué va? José y María Velez, rápido, adelante. ¡Papé! ¡Papé! No, 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 que sea donde me mandaron una estrujada, porque es una estrujada, ¿eh? Pibulais, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que haces en el futuro? ¿Alguna vez dónde dejaste a mis hijas? Ah, dejé irme, señor de José López. Voy a hacer que te revuelques otra vez, ¿eh? No, patrón, vamos ya, por favor, lo que pasa es que no me dejan trabajar. Están todos bien chiquitos, por después de siempre. Pues ya lo harás. No, bueno, pues, ¡chocarnos! ¡Tapacitas! ¿Les diste celular, pibulais? ¡Sí! ¡No, no, no tengo manera de detenerlas, tranquilos! ¿Es un celular? Nada, nada, María, nada, no es nada. Ay, José, ¿pues si quiero un celular? No, no es un celular. Sí, sí, pues si quiero mucho. No, 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 no. Ay, también, quizás más tarde. Nada, María, milulares, llévatelo rápido. ¡Chocas! ¡Vámonos ya! ¡Chocas! ¿Listas? ¡Fuera! ¡Vámonos ya! ¡Ay, chulay! ¡Porque siempre con la más quemadita! ¡Arre!